Hola amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a esta prueba de las nuevas plantillas con la nueva actualizacion que salio la verdad que me daban un poquito de ganas de revisar que figuras iba a traer estas nuevas plantillas señores asi que me voy a la tarea de jugar dos partidos para hacer un poquito la prueba vean que clase de figuras, figurones tenemos aqui asi que vamos a jugar estos partidos para probarlos, para ver como se van desenvolviendo estos jugadores vamos a ver hasta donde podemos nosotros ocupar y tener la libertad de poder recordar a estas míticas figuras del fútbol mundial podríamos decirlo de esa forma, asi que vamos a comenzar los partidos, vamos a comenzar jugando contra las estrellas de la MLS y vamos a ver también, pues a dejar totalmente la alineacion tal cual y ya después ya voy a irme acoplando vean, oh buen, bastantes figuras que ya tenia, uff, bastante que no veia, la verdad se me pone chinita la brujita Verón se me pone chinita la piel tan solo de verlos señores, asi que vamos al partido, vamos a ver como se desenvuelven señores y bueno vamos a empezar con este partido señores, vamos a ver como se desenvuelven este es el partido contra las estrellas de la MLS creo que dije, bueno, si van a jugar un partido las grandes estrellas necesitan jugar contra los mejores de cada circuito el primer partido va a ser contra la MLS lamentablemente pues no hay una mejor liga de la liga MX pero bueno, mira tenemos a Maradona con 59 años vamos a jugar un partido con Maradona con esa tremenda edad de la capitán a Diego Armando Maradona, el señor Diego asi que vamos a ver como le va en este partido a estos gran figurones Ronaldinho, mi pollo Ronaldinho vaya que guapo se ve este muchacho en este modo carrera asi que vamos a comenzar, aqui viene el señor Goodly el señor Rooney, perdon Rooney contra quien Rooney, buen palom para Ibrahimovic y buena Tajadun excelente Tajadun de nuestro arquero Ibrahimovic se quedo enonadado nada mas, aqui viene por el lado derecho Figo muy buena, muy buen balon Figo para quien? para Diego Armando Maradona Maradona, equivocacion nuevamente para Pelé Pelé anota el primer gol del partido vean que nostalgia señores nunca jugaron juntos, creo que ni eran de la época pero vaya que hicieron una buena dupleta entre Maradona y Pelé bueno y Ronaldinho abrazando a Pelé como jugador, festejando el gol nuevamente, aqui tenemos a nuestra estrella Pelé, el que nos metio ahorita en el palo el partido, pero bueno venga nuevamente el señor Gullit el Gullit, el Gullit, el Gullit perdon contra, eh, otra vez Gullit contra quien? contra quien? contra Pelé Pelé, Pelé, Pelé vamos señor Pelé, tremendo balonazo, nuevamente Pelé le cae el balón otra vez atajada del portero no pueden entrar todas, absolutamente y bueno vamos a seguir con las acciones Ronaldinho por la banda Ronaldinho por la banda izquierda es bastante rápido y habilidoso vamos Ronaldinho, Ronaldinho atajadón de Guzmán señores, no, que atajadón tremendo regalo que le dio Maradona Diego Armando Maradona rodó por el campo terminó rodando por el campo Diego Armando Maradona tremendo zapatazo que le da el defensa y vean como rueda mi jugador y claro, si enójate pero si, totalmente de acuerdo y va de nuevo Diego Armando Maradona con Pelé, Pelé buen pase para Pelé gol, gol de Pelé tenemos la siguiente siguiente gol del partido 2 a 0 contra las estrellas de la MLS señores, así que así que bueno vamos vamos cumpliendo el objetivo y con esta alineación nuevamente vamos a hacer los cambios como les había comentado voy a jugar con el el típico 4-3-3 que es el que más me acomoda vamos a poner a Pelé en la parte de arriba en los extremos a Figo y a Ronaldinho como medio ofensivo a Maradona Zidane en el centro creo que ese es el único que no, Gullet es el único que no como le vamos a poner a este Roberto Carlos por la banda y creo que ya lo voy a dejar para no hacer tantas modificaciones bueno, creo que Eman también se merece estar en la portería en esta ocasión y nuevamente el balón para quién el balón para el señor Pelé ya se mandaba torando nuevamente Pelé para quién Pelé para Maradona buena asistencia de Pelé y excelente gol de Diego Armando Maradona que festeja de esta forma el Diego si pensabas que no le vamos a volver a ver jugar y vaya qué manera jugando Pelé con Maradona y Ronaldinho nuevamente señores así que esto termina ya sé que uso últimamente uso siempre esa palabra de últimamente es una moletilla que ya me está fastidiando pero bueno así de esa forma aquí tenemos a Zidane señores recogiendo a los pobres jugadores de la MLS así que creo que esto se termina por esto ahí viene ahí está mi Diego señores mi Diego va rodando bastante gordito para mi gusto y aquí tenemos a Ibrahimovic aquí tenemos el resultado como tal y el ID por si quieren irme a seguir aquí bueno ahora vamos a jugar con las estrellas de Adidas que son creo prácticamente los que están patrocinados hasta ahí por esta compañía por esta distribuidora son buenos jugadores prácticamente de todo el mundo así que vamos vamos a tener un gran reto señores un gran reto por delante así que ya no es la MLS es casi casi los mejores de Europa así que vamos a ver cómo nos va señores en este partido aquí está Maldini mi puño Maldini que pinche recuerdo se me estremece la piel tan solo de verlo al señor a cada uno de mis jugadores que la verdad mítica alineación mítica alineación y tenemos a Lionel Messi y bueno vamos a empezar con las acciones el señor Zidane te está defendiendo el balón Robert Robertinho pot boy quien fue el que metió ese golazo tremendo golazo fue Fermiño Fermiño fue el que metió ese gol no puedo creer vean cómo se burla señores vean cómo se burla nuevamente aquí ven con las acciones Ronaldinho Ronaldinho con el balón vamos Ronaldinho un golazo señores gol de Ronaldinho nos está poniendo empatados con este equipo así que no nos podemos no nos puede faltar al respeto somos los mejores del mundo también en su momento aquí tenemos a Ronaldinho festejando el gol que acaba de anotar nuevamente vamos a hacer las modificaciones para este partido y creo la verdad dije pues tengo que probar a cada uno de los jugadores sacó a Adel Piero meto a Shevchenko en la parte central voy a meter a Ryan Gitz y voy a sacar a Figo señores y creo que fueron las únicas modificaciones que hice en este partido es que claro por qué no y bueno vamos a continuar señores aquí viene el balón por parte de Zidane Zidane vamos mi pollo Zidane vamos Zidane dispara aquí viene la brujita Verón tremendo disparo golazo solamente ese tipo de golazos puede hacerlo y la brujita Verón lo hizo tremendo señores que tremendo disparos acaba de chutar y vaya 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 así claro eso es déjalo muérete vuelva a revivir que te dé el paro cardíaco vaya disparo que hiciste muy 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 bien muy na 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 no obviamente ni te mueras realmente fue un excelente disparo nada que hacer para el portero miren muy muy angulado y aquí termina el partido la verdad no hubieron tantas acciones muy muy centrado en el medio campo señores así que creo que no hubieron mayor problema por parte de nuestros jugadores ahí va Fernagol o Fernagot lo puedo como se pueda pronunciar esto ha sido todo señores así que la verdad que satisfacción jugar con estos antiguos jugadores estas antiguas estrellas que la verdad pues vamos a poder disfrutar en el en este la actualización nueva que salió así que si no las has probado te recomiendo que vayas y la verdad que si te vas a llevar una gran sorpresa señores así hoy tenemos a Salah ahí tenemos a Maradona tremendo tremendo esto señores así que bueno aquí les dejo el resultado dos a uno la verdad que si me costó un poquito de trabajo y también aquí va a aparecer mi ID por si quieres seguirme y si quieres jugar conmigo en el Playstation ahí te voy a esperar y esto ha sido todo por el partido bueno por el partido y por el episodio del día de hoy fue muy cortito pero espero que lo disfruten que les dejen muchos likes que se suscriban y que pues espero que si quieres jugar conmigo pues ahí te espero ahí te espero ahí te dejo mi cuenta ID nuevamente y bueno nos vemos señores cuídense gracias por ver este video y Gracias por ver el video.